Los ícaros son los mariris. Entonces esto de aquí se aprende espiritualmente haciendo las dietas. Viene su planta de gente, ¿no? Esto ya concentra y este canta a nosotros también. Entonces por medio de las dietas uno se consigue los ícaros, los mariris, para poder efectuar una sermón de ayahuasca. Y si no hacen las dietas, no vienen pues los ícaros, los mariris, no vienen. Entonces otra cosa que otros copian, entonces esa energía no está tan buena. A veces copian, copian sin dietas, cantan solo por cantar, a veces le hacen metalización, no debe ser así. Entonces uno hay que hacer dietas por años para obtener los mariris, que son las canciones. Entonces eso viene por medio de la planta de la ayahuasca. Entonces eso se aprende en los sueños, en la selva amazónica que tenemos dentro. Y entonces en las noches se presentan los espíritus del agua, fuego, tierra, aire y los cuatro elementos. Entonces eso viene por medio de la planta de la planta de la planta de la planta de la planta.